Con campanadas y pirotecnia, inició la fiesta de uno de los barrios más importantes del centro de San Cristóbal de las Casas. El 24 de septiembre se festejará lo grande a la Virgen de la Merced. El barrio de la Merced es quien tiene la segunda festividad más grande en San Cristóbal, después de la Virgen de Guadalupe, por ser la reina de México y emperatriz de América. Pero la importancia de la Merced en San Cristóbal es mucha, es muy fuerte. La imagen mariana que data del siglo XVI y se encuentra en el interior del templo, se le festejará con diferentes actividades, litúrgicas y tradicionales. El domingo 22 de septiembre se realizará el recorrido de carros alegóricos y de los personajes conocidos como panzudos. Empezamos con la novena el 13 de septiembre, el día 22, los carros alegóricos, es el anuncio a las 10 de la mañana. Invitamos cordialmente a toda la gente que desea acompañarnos para que presencien o participen en el desfile de carros alegóricos. Es un acto religioso de agradecimiento a la Madre de Dios. Durante el día principal, que es el 24 de septiembre, tendrán lugar diferentes misas y actividades religiosas durante todo el día. A la par de estas, en el exterior se estarán realizando diferentes actividades en honor a esta Virgen. El día 22 iniciamos a las 10 de la mañana el recorrido para el anuncio de la fiesta de la Santísima Virgen. El día 23 a las 7 de la mañana la misa de Alba, para agradecer a Dios ese día. A las 8 de la noche son los maitines. A las 10 de la noche hay una misa de acción de gracias de la descensión de la Virgen. Del 13 al 24 de septiembre, este tradicional barrio se encontrará con diferentes actividades en torno a la imagen mariana, por lo que hicieron extensa la invitación para las personas creyentes de la religión católica. Pues principalmente el 24, las misas, afuera se pone una marimbita, un conjunto musical, algo muy sencillo, muy familiar, porque lo que se desea es agradecerle a Dios y a la Virgen, pero en familia. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.